¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás. Porque yo sé que te van a... Y como ya vieron el título del video, hoy es momento de probar productos virales del TikTok, del Instagram, del Facebook, de el Internet. Y el día de hoy, amigos, tenemos el Shiny. He visto que esta cosita es muy viral, se llama Shiny. No sé si usan siempre este o utilizan otro. Yo solo vi que se estaban pegando piedritas y dije, te necesito, te quiero en mi vida, en mi cabello y que me ilumines. El día de hoy vamos a estar probando esta cosa tan pequeñita que yo cuando me llegó dije, ok. Dice, carga, clic y brilla. De este lado tenemos lo del producto. Yo lo pedí en Amazon, no sé en dónde lo puedan encontrar. Pues de atrás viene con esto. De este lado enseñándonos unos tenis donde, pues, puedes. Puedes aplicarlo a tu bolsa, que al tenis, que a la chamarra, que al perro. Una hora después. Pues vamos a comenzar a abrirlo. Lo voy a abrir con ustedes. ¡Ay, me encantó todo! Primero viene como el refill de los brillitos. Viene así, viene bien cubierto. Oigan, trae bastantes. Creí que yo solo traía cuatro porque aquí en la caja vienen cuatro y dije, la caja te está mostrando lo que trae y trae cuatro. Y vamos a ver qué trae. Los brillitos rosas. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Qué brillito plata! ¡Qué brillito morado! ¡Qué brillito azul! Y creo que ya de ahí se repite. Hay unas más chiquitas, por ejemplo, estas azules. Estas moradas, que son iguales. Si se dan cuenta, estas son más chiquitas y estas son un poco más grandes. Trae doce de estas plaquitas para que escojas qué brillitos te vas a poner el día de hoy. O sea, esto me costó trescientos y tantos pesos, amigos. O sea, trescientos y nueve nada más o menos. Viene literal así. Está súper chiquita esta práctica para que te la lleves de viaje. Vamos a leer las grandes instrucciones. Aunque yo me sienta muy experta, luego he hecho perder las cosas antes de utilizarlas. No entiendo el mecanismo de esta máquina, amigos. ¡Ay, vienen en inglés! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, creo que esto no se retira. ¡Ah, ya vi! La abres, quitas esto cosita así, digo, moradas porque nadie moretea más que nosotras. Las pones dentro de la tablita. Muy fácil, vean esto. Trángala. Ahí está. Creo que ya es así. Ya que la tenemos, ya la cargamos. Damos el gran clic. ¿Ciento ochenta qué? ¡Ay, qué fuerte! Voy a poner, aquí trae un hoyito y un piquito. Lo agarras así como, ten, y lo engrapas, como un engrapador. Entonces, qué fuerte. Será poquito. Es que este no viene de que poquito pelo. ¡Sí funciona! ¿Qué? ¡Pausa! Diría Uma Kyle. Me encantó. Lo malo es que la gran tecnología, tú la tienes que girar. No trae como ninguna cosita para cambiar de piedra. Ya cambiamos de piedra. Bueno, vamos a ponerla en mi cabello más oscuro. Esa sí, literal, no quedó, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es que como que no le estoy agarrando la onda. ¿Dónde está la cosita? ¡Ay, qué! Oigan, sí va girando sola. Quedaste, Fernanda, mentirosa. Levanta falsos. Que la maquinita no sé qué, que la maquinita no sé cuánto. Sí funciona. Pues me gustó. Está encantando además esta cosita. ¡Qué fuerte! Me encantó. Creo que la verdad no hay tanto que hablar. Porque pues está fácil. Creo que el mecanismo está súper padre. La cosita esta está súper práctica. Que bueno, ahorita ya le quiero cambiar los brillos y no puedo. Como que esto ya no me está gustando la tecnología. Creo que tienes que seleccionar bien dónde los vas a pegar. Ese es el gran truco. Porque la neta tiene un buen pegamento. Ahora no entiendo por qué no se abre. Eso es algo que no. ¡Ya pude! No entendí cómo la hice, pero creo que no debe de estar ahí una cosita que está. Vamos a poner azules. Azules. Azul. Porque este amor es azul como el mar azul. Azul. Me encantó todo. Es como una engrapadora de brillos. Está súper cute. O sea, y siento que sí va muy rápido, la verdad. Pues le voy a dar 10 de 10. La verdad está muy bonita. Está muy práctica. Está chistosa. Creo que te la puedes llevar a cualquier lado. Ay, miren. Y se guarda fácil. Y aquí queda una... Ay, Dios mío. Y vamos a desperdiciar una... ¿Cómo? No está tan difícil. Cabe en una bolsa práctica. O en una bolsita. Te vas de viaje. Lo metes y queda ya súper bien en la bolsa. Me gustó. Les digo que les doy 10 de 10. Este video fue muy corto. Fue entretenido. Necesitábamos probar si realmente funcionaba. Y funcionó. Lo único que no me gusta tanto es que tendría yo que comprar los brillitos de esta marca o del mismo modelo para que puedan entrar en mi maquinita machine. Ay, en mi machine. No, creo que el precio está bien. Creo que el precio está bien. Dejen en los comentarios qué opinan. Me costó como 369 pesos. El plástico se siente bien. Está bonita. Tiene un rosa. Tiene un brillo. O lo que podría yo hacer es poner brillitos que ya tengo. A ver, espérense. A ver, voy por ellos. No, pues yo tengo estos brillitos que compras en las papelerías o así. Ya me vi. Se ve increíble y siento que está súper rápido de aplicarlo. Entonces, quiero ver si esto funciona. Ahora sí. Ya que tenemos desde aquí hasta acá colores nuevos. Vamos a ver si esto funciona. Estaría padre porque así ya no tengo que volver a comprar y solo utilizo estas plantillas. Y ya, amigos. O sea, ya no tengo por qué utilizar más. Ahora sí. Perdónenme ustedes la tardanza. No manchen, amigos. Sí funciona. Ya me puse muy feliz. A ver este. ¿Qué? O sea, me estás diciendo con... Yo con mis propias plantillas ya le puedo poner más brillos. Y, oigan, es que esto está de más. Y aparte se ve súper cute. Me encantó. Creo que me voy a poner en todo el cabello cuando pueda. Un día que esté aquí en la casa o que vaya a salir me voy a poner un cristal. Y pues ya, amigos. Este fue el video de hoy. Conclusiones finales. Sí, cómprenselo. Está padre. Y luego vayan a la papelería a buscar estos aditamentos, estas piedritas, estos cristalitos. Que los pueden volver a utilizar en la misma plantilla que ya tenemos. El precio creo que está bien. Ustedes dejen en los comentarios qué otras cositas quieren que pruebe. También dejen en los comentarios qué opinaron de este video. Qué cositas quieren ver aquí. A quién quieren ver en chismellaje o en chismellaje drag. Y pues nada, amigos. No olviden suscribirse. Activen la campanita. Yo soy Fernanda Blas. Les mando mil besos, mil frutitas para endulzar su almazo y su corazón. Bye. ¡Suscríbete al canal!